Quisiera agradecer a la ciudadanía que este domingo pasado se volcó masivamente a votar. Hemos tenido un proceso electoral limpio, tal como lo prometimos al iniciar el gobierno de transición y emergencia, donde no hay dudas, donde no hay cuestionamientos, donde el gobierno ha mantenido una estricta neutralidad. La participación de la ciudadanía demuestra una vez más la voluntad de ejercer su derecho a elegir a sus gobernantes y cumplir con su obligación de votar. En los próximos semanas, en los próximos meses, ustedes, toda la ciudadanía, elegirán a quienes regirán el destino de nuestro país durante los primeros cinco años de nuestro tercer siglo de vida independiente. Seguiremos trabajando, pero también queremos lanzar una advertencia, queridos compatriotas. No hemos superado la pandemia. Estamos en una situación aún muy difícil. Esta vacunación, estas vacunas, este proceso, nos abre un nuevo camino. Bueno, pero depende también de todos ustedes. Depende que nos cuidemos, que usemos bien la mascarilla, cubriendo nariz, boca y barbilla, que mantengamos la distancia, que evitemos aglomeraciones, que nos limpiemos y lavemos con alcohol las manos y la lavemos. También, si tenemos algún síntoma que pueda ser asociado al COVID, consultar inmediatamente con un puesto médico y no esperar hasta el final, porque esto puede llevar a resultados trágicos.